¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del melón. El melón tiene muchas vitaminas, tiene muchas propiedades y tiene mucha agua. ¡Oh! Nos ayuda a unir a traer el cuerpo. ¿Cierto que, Joaquín, cuando tú pegas una masticada te quedas empapado? ¡Sí! ¡Es muy sintoso! ¿Sabías que, Joaquín, es una de sus rutas favoritas? ¿El melón? ¿De verdad? ¿Es así? ¿Cierto, Joaquín? ¡Sí! Probemos el melón, a ver cómo está. ¡Está muy rico! ¿Sabían qué es lo que le da ese color anaranjadito? Es una vitamina que se llama beta-caroteno, que se convierte en vitamina A, que nos ayuda a la vista. ¡Joaquín, te acabaste el melón! ¡Tan rápido lo hiciste! ¿Y por qué no te lo acabaste tan rápido? ¡Y por qué no te voy a comer el melón! ¡Esto, ya el melón rápido! Y después de esta línea, haz, haz y el melón termine rápido. ¡Ajá! ¡Con buena técnica! Amigos, usen esta técnica para comerse el melón rápido. ¿Y te gusta el melón? ¡Sí! ¡Me encanta el melón! ¡A mí también me encanta! ¡Chócala! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!